hola cómo estás este vídeo súper cortito es para recordarte que este 7 y 8 de diciembre va a venir dipak chopra a méxico a dar conferencias si no sabes quién es dipak chopra te estás perdiendo de una información súper importante porque este hombre tiene varios estudios sobre meditación el poder de la mente espiritualidad y cómo podemos sanar nuestro cuerpo a través de energía meditación y pues claro el poder de la mente todo esto tiene ya varios estudios si sigues a otros creadores o científicos como yo dispensa estoy muy segura que conoces a dipak chopra es súper interesante todo lo que él tiene que exponer si eres de la zona de orizaba córdoba fortino alrededores vamos a tener una excursión puedes pedir informes al 272 148 40 56 desde aquí a ciudad de méxico con hospedaje y transporte incluido si no eres de por aquí si solamente te interesan las entradas tenemos un código de descuento aquí abajo les voy a dejar el link y el código de descuento es anel en mayúsculas todo junto aquí igual se los voy a poner y les va a dar el 10% de descuento no te pierdas esta súper oportunidad de ir a escuchar a este gran maestro y si tienes algún comentario duda o sugerencia comenta menos aquí abajo comparte para que llegue a más personas y nos vemos pronto bye